Les invito, permaneciendo donde estamos, sentados, les invito a dar un saludo a la Santa Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, es una alegría, siento que es una bendición, un privilegio estar en este espacio. Quiero hablar sobre líderes, los líderes que el mundo necesita, los líderes que la Iglesia necesita. Pero quiero hablarles sobre todo a ese líder que probablemente tú ya tienes dentro. Porque estoy seguro que entre ustedes, estoy seguro que adentro de ustedes ya existe ese, ese líder. Y en buena parte de lo que se trata, es de que ese líder que está adentro, salga, salga a luz. No me estoy inventando nada. Quiero hablarles de ese liderazgo al que estamos llamados. A mí me impacta mucho cuando Jesús empieza a llamar a sus discípulos. Y, ¿quiénes eran en ese momento? Estaban en su labor, estaban en su tarea. Eran pescadores. Natanael daba unas clases de Biblia debajo de una higuera. Mateo estaba cobrando impuestos. Estaban en lo suyo. Y lo que me llama la atención, hermanos, es que ellos mismos no sabían lo que tenían adentro. Ellos mismos no lo sabían. Y cuando miro esta asamblea, yo pienso que Jesús los mira a cada uno de ustedes con un amor que yo creo que no podemos comprender. Es como si Jesús te quisiera decir hoy, ni tú mismo sabes lo que llevas dentro. Ni tú mismo sabes para qué te quiero. Al comentar un poquito sobre la historia, mi vocación, Gabriela decía que yo estaba estudiando física en la Universidad Nacional. Y yo no podía imaginarme, mientras estaba aprendiendo la transformada de Fourier y mecánica analítica y me paseaba con gran curiosidad por los laboratorios de bajas temperaturas allá en la Universidad Nacional. Yo no podía imaginarme que el Señor un día me llevaría a predicar a Taiwán, a Seúl, a Londres, a Fátima, a Edmonton o a Concepción en Chile. Así que lo primero que te quiero decir es, despierta tu imaginación, pero despiértala en el nombre de Cristo. El Señor Jesús, varias veces, resucitó muertos, los levantó. Y yo creo que el mundo está en una campaña de matarnos la imaginación. Y yo vengo en el nombre de Cristo a decirte, levántate, levántate y anda. ¿Por qué digo que el mundo quiere matar nuestra imaginación? Me estoy acordando de uno de los congresos más grandes de mujeres que yo haya conocido. Fue un hermosísimo congreso de mujeres que organizaron en Bolivia, en Santa Cruz, Bolivia. Había miles de chicas, jovencitas, señoras. Fue un encuentro muy hermoso y me pidieron y lo hice con mucha alegría compartir la palabra. Y hablando con estas damas y en el curso de ese encuentro, me daba cuenta de cómo la mayor parte de las jóvenes, la mayor parte de las mujeres, tienen sueños bellísimos. Pero poco a poco nos van soltando, porque consideran que son imposibles, que son inalcanzables. Cuando he tenido la oportunidad como amigo, como cristiano, como sacerdote, cuando he tenido la oportunidad de hablar así, muy de corazón a corazón, con una jovencita, y cuando ella se atreve a soñar, entonces ¿de qué me habla? Que quiere sentirse amada, pero no por dos meses, ni por dos años. Quiere sentirse amada para toda la vida. Y eso se lo dicen entre amigas. Y conversan entre ellas y dicen, ¿te imaginas las dos bien viejitas y ya amigas? Me acuerdo una conversación de dos amigas, esto suena un poquito irrespetuoso, pero lo digo con toda pureza. La una le decía a la otra, si te tengo que cambiar el pañal, te lo cambio. El corazón humano suspira, anhela, por un amor para toda la vida. Un amor que sea fiel, un amor que venza obstáculos. Un amor que no se detenga, un amor que no sea sucio, un amor que no sea vergonzoso, un amor que no haya que esconder. Pero sistemáticamente el mundo va matando muchos de esos sueños, y entonces nos va metiendo en la cabeza, y nos va metiendo en el lenguaje, y nos va metiendo en el corazón, que eso no se va a poder. Y muchos de los memes, esos memes que parecen inocentes, y muchos de esos reels que parecen inocentes, nos va metiendo en la cabeza, sobre todo de muchachos y de chicas, nos va metiendo en la cabeza que esa clase de amor no es posible, que eso no existe, que lo que hay que hacer es disfrutar el momento, pásela bien. Disfrute una noche, aprenda a satisfacerse sola, no le crea a nadie. Y cada vez que dicen una frase de esas, es un disparo para matar tus sueños, es un disparo para que tú no creas que el amor es posible, es un disparo para que tú no creas que efectivamente la vida trae la fuerza más grande para tu corazón. Yo recuerdo una señora amiga que murió prematuramente hace ya bastantes años, ella contaba el cambio que ella había tenido con la maternidad, porque ese es otro sueño que quiere matar el mundo, el sueño de la maternidad, por eso solo te hablan mal de la maternidad, que se te va a bañar el cuerpo, que vas a perder las horas y los dólares que le metiste al gym, porque vas a perder tu excelente y perfecta figura, que el niño solo es problema, que el niño solo complica, que hay que simplemente disfrutar la vida. Y es cierto que la persona que no tiene niños puede disfrutar muchas cosas de la vida, pero ¿por qué no nos dicen las alegrías que trae la maternidad? Entonces esta amiga que les cuento, esta señora, daba un testimonio tan potente, tan potente, refiriéndose precisamente a cómo su vida había cambiado el día que había tenido alguien, en el caso de ella fue su hija, su hija mayor, y dice, mi hija mayor logró en mí lo que no había logrado nadie. ¿Y qué fue lo que logró la hija mayor? Sacarla de su egoísmo, de su puerco egoísmo, de la prisión de su egoísmo, porque era una mujer que vivía solo para sí misma. Pero el día que tuvo un bebé, un bebé que no sabe sino pedir, que no sabe sino reclamar ayuda, reclamar compañía, reclamar protección, pedir salud, pedir alimento, pedir, pedir, la fuerza del bebé rompió las barreras del egoísmo de ella, y ella empezó a descubrir la alegría de lo que es vivir, no solo para sí misma, sino vivir para otros. Y se convirtió en una fantástica predicadora de lo que significa ser mamá. Es fácil, no es fácil. Ninguna vida es fácil. Entonces, la primera razón por la que estoy aquí, queridos amigos, simpatizantes, participantes, líderes, servidores de Hakuna, la razón principal por la que estoy aquí, es para decirles, no dejen que les maten los sueños. Sobre todo los sueños más puros. Si usted tiene el sueño de lo que es servir y marcar una diferencia y transformar la sociedad, no deje que se lo mate nadie. ¿Por qué existe esto? ¿Por qué existe esto? Pues porque un sacerdote soñó que se podían hacer las cosas de otro modo. Yo también soy sacerdote y a mí no se me ocurrió, a mí se me ocurren otras cosas. Algunas funcionan, otras no funcionan. Pero hubo un sacerdote en España que se le ocurrió hacer las cosas de otro modo. Y aquí tienes centenares de jóvenes y adultos y así en muchos otros puntos del planeta. No dejes que te maten esos sueños. No te vendas tan barato porque tu precio se llama la sangre de Cristo. No te vendas barato. Ahí termina la primera parte de esta predicación. Son 17 partes. Pero me pidieron que abreviara. Ok, abrevio. Entonces pasemos a la segunda y no les digo cuántas son. La segunda vamos a mirar algunos cuantos líderes. Porque para mí, mire, yo he leído teología, he leído espiritualidad, sigo leyendo ciencia, conozco filosofía. Pero yo les puedo decir, como la Biblia no hay nada. Es que no hay nada. Después de la Biblia, después de la Biblia solo el sacramento. Después de la Biblia solo el sacramento. No hay nada, no hay nada. Es increíble. Yo voy a tomar tres ejemplos de la Biblia y en este caso ejemplos del Antiguo Testamento porque son un poquito menos conocidos. Y mi primer ejemplo es un hombre llamado Gedeón. Del cual algunos de ustedes tal vez han oído hablar. ¿En qué época vive Gedeón? Es más o menos el siglo XII, siglo XIII antes de Cristo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel ha llegado a la tierra prometida. Pero hay muchos combates, hay muchas dificultades. Es un conflicto permanente y dentro de ese conflicto hay una tribu supremamente agresiva y supremamente arrogante que son los descendientes de Madian. A ellos se les llaman los Madianitas. Y los Madianitas tenían realmente el pie sobre el cuello de Israel. Y en esas circunstancias de humillación, de explotación, en esas circunstancias donde no había futuro y donde parecía no haber esperanza, en esas circunstancias donde parecía que nada, nada se podía hacer. Resulta que Dios le habla a Gedeón. Y los saluda con estas palabras que son las que yo quisiera saludar a todos ustedes, especialmente a los varones aquí presentes. El Señor está contigo, valiente guerrero. Esas son las palabras con las que saluda el ángel del Señor a Gedeón. El Señor está contigo, valiente guerrero. Impresionante ese saludo. Valiente guerrero, porque realmente eso es lo que necesitamos. Los ejemplos que he dado de muerte de sueños los he dado referidos sobre todo a las mujeres. Pero es que los hombres también, a los hombres nos están matando la masculinidad. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó algo bueno sobre ser hombre? Parece que lo único bueno que puede hacer un hombre, estoy exagerando un poco, pero no estoy tan lejos creo, parece que lo único bueno que puede hacer un hombre es feminizarse. Porque las características propiamente masculinas, las que encontramos en tantos santos, las que encontramos en un San José, las que encontramos en tantos valientes, misioneros, predicadores, mártires, es decir, los guerreros de la fe. Las características, esas características que bien entendidas son características de masculinidad. Cuidado con confundir masculinidad con machismo, ojo. Jamás defenderemos el machismo, pero la masculinidad es bella. Y una mujer que se sabe amada por un hombre, hombre, un hombre así, que tiene como todas las letras en mayúscula, y que no por eso pretende ser ni agresivo ni macho. Eso es un regalazo para cualquier mujer. Bueno, el hecho es que Dios saluda a Gedeón y le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. Y Gedeón estaba con esperanza en nivel menos cero. Gedeón dice, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? Y esa es la misma expresión que muchos podríamos repetir en Bogotá, en Colombia o en cualquier otra parte del mundo. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué pasa esto? Si este es el país del sagrado corazón, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el futuro parece tan oscuro? ¿Por qué hay que oír tantas malas noticias? ¿Por qué parece que para salir adelante, uno tiene que salir del país? ¿Por qué adelante significa afuera? Yo estoy seguro que muchos en Colombia, y no solo en Colombia, sienten algo parecido a lo de Gedeón. Y Gedeón, lastimado por las circunstancias, no creía posible que sucediera nada. Y Gedeón era escéptico. Así que bienvenido, bienvenido, si tú eres escéptico, bienvenido, los escépticos son bienvenidos siempre en la iglesia. Cristo no rechazó un escéptico que se llamaba Natanael, el que dijo, ¿y es que de Nazaret va a venir algo bueno? Cristo no rechazó otro escéptico que se llamaba Tomás, que era su apóstol, el que dijo, si no veo el agujero de los clavos, si no meto mi mano en la herida del costado, no creo. Cristo no le tiene miedo a los escépticos, la iglesia no le tiene miedo a los escépticos, la superstición le tiene miedo al escepticismo, la fe no. Escriba eso que le conviene. La superstición le tiene miedo al escepticismo, la fe no. Porque es que nuestra fe no es una pelea con la razón. Nuestra fe es la segunda bendición que recibimos de Dios. La primera grande se llama la razón, la segunda se llama la fe. Entonces Gedeón, así pues en su mentalidad escéptica, le pone unas pruebas, unas pruebas, a ver si de verdad es Dios el que me está llamando. Y Dios le da las pruebas y Gedeón vence. Y Gedeón es el mensaje de un joven que estaba hundido en la depresión, estaba hundido en la derrota, tenía nivel de esperanza cero. Dios lo aceptó en su escepticismo, lo convenció, lo enamoró y le dio la victoria. Además hay una cosa muy chistosa de la historia de Gedeón y es que Gedeón empezó a armar un ejército, ¿no?, para luchar contra los madianitas. Y cuando ya tenía armado su ejército, le dice Dios, hay un problema. Houston, tenemos un problema. Y dice Gedeón, ¿qué problema? Tienes demasiada gente. Tienes demasiada gente. O sea, los madianitas, ya sabe cómo eran, violentos, explotadores, arrogantes. Y cuando Gedeón reúne su ejército, mal que bien reúne su ejército, lo que le dice Dios es, menos gente, no tanta gente. Entonces Gedeón dijo, le dijo a su ejército, los que tengan miedo, no dijo los que se les haga así, no dijo los que tengan miedo, devuélvanse para la casa. Y muchos, se fueron para la casa. Le quedó ahí su ejército más reducido. Entonces le dice Dios, ¿sabe qué? Mucha gente todavía. Le redujo el ejército más o menos a Hakuna Bogotá. Unas 300 personas, o no sé si se reúne más gente aquí o menos, pero puede estar por ahí. Ese fue el ejército de Gedeón y así venció. Gedeón no sabía de lo que era capaz. Y tú probablemente no sabes para qué te quiere Dios y de lo que tú eres capaz, en el nombre de Cristo. Segundo, mi segundo ejemplo, es el rey David. El rey David, tiene su pelea con Goliat. Y del rey David vamos a tomar otro ejemplo de lo que es un líder. Básicamente hacemos la comparación entre Goliat y David. Según cuenta la Biblia, Goliat medía entre 2 metros 70 y 3 metros. Gigante. Goliat tenía entrenamiento, Goliat tenía armadura, Goliat tenía lanza, dardo, espada, Goliat se apoyaba en eso. Lo maravilloso de David, lo fascinante de ese episodio entre David y Goliat, es que David no se apoya, ni en corazas, ni en espadas, ni en lanzas. Te lo voy a decir todavía mejor. Lo maravilloso de David es que no se apoya en sí mismo. De hecho, cuando Goliat empieza a maldecir a David, porque eso sucedió, Goliat empieza a maldecir a David en nombre de sus dioses, que eran los dioses de los filisteos, cuando Goliat empieza a maldecir a David, la respuesta de David es, tú vienes a mí con la lanza y el escudo y la coraza, yo voy a ti en el nombre del Señor. Es decir, la coraza de David es el nombre del Señor, la lanza de David es el nombre del Señor, la estrategia de David es el nombre del Señor. Y en la Biblia, obrar en el nombre del Señor es obrar, como dice San Pablo, como embajadores suyos. Muchas veces nosotros nos sentimos como David ante Goliat, como sacerdote, una de las expresiones que yo más escucho, es cuando la gente dice, Padre, ¿es que sabe qué? Es que en esa universidad hay un ambiente muy pesado, Padre. Es que en ese hospital donde estoy haciendo mis prácticas, es muy, muy pesado. Es que yo estudio física pura, yo le digo algo de eso, yo estudio física pura, y el ambiente es muy pesado, hay nadie que cree en nada. Todos los ambientes son pesados, sí Señor, todos los ambientes son pesados, pesados como la coraza de Goliat. Pero el problema no es la coraza de Goliat, el problema es que se nos olvida de quién somos. El problema es que se nos olvida de quién viene la fuerza. El problema es que se nos olvida que es distinto llegar a hablarle a esa amiga tuya, esa amiga tuya que está pensando abortar, y que considera que eso es lo más normal, o ese amigo tuyo que está atrapado completamente en la práctica de la pornografía o la homosexualidad, o ese amigo que te propone un negocio sucio, pero que sabe que va a dar muchísimo dinero, y tú no sabes cómo enfrentar a esa persona. Yo te digo una cosa, cada vez que tú no sabes cómo enfrentar a una persona, ese es tu Goliat. Y hay Goliat de 2 metros con 70, y hay Goliat de 1 metro con 50, y hay Goliat de 1 metro con 80, y hay Goliat que se apoyan en que yo soy el jefe, y hay Goliat que se apoyan en que tú y yo hemos sido amigas toda la vida, hay Goliat de distintos colores y tamaños, pero lo importante es que tú recuerdes, que lo tengas perfectamente claro, pero perfectamente claro, que tú vas en el nombre del Señor, la próxima vez que vayas a tener esa conversación difícil, que puede ser con tu papá, que puede ser con tu novio, que puede ser con tu novia, que puede ser con tus hijos, haz la prueba de no ir en nombre tuyo, haz la prueba de ir en el nombre del Señor. Gabriela nos decía algo muy lindo sobre la importancia de la confesión, y una de las cosas que da la confesión es una especie de piso, un piso que es espiritual, emocional y psicológico fantástico, ese sentir que estás bien, que estás conectado, estás bien, bien así, full conexión con el Señor. Mira, eso te da una fuerza increíble, porque entonces tú sabes que vas en el nombre del Señor, eso nos enseña David. Mi tercer ejemplo es de una mujer, esta mujer también de la Biblia Antiguo Testamento, se llama Judit, y precisamente le da el nombre a uno de los libros de la Biblia. La historia de Judit es fantástica porque para mí es una de las muchas pruebas de que si la Biblia es algo es feminista, pero con el verdadero feminismo, es decir, con el sí a la mujer, el sí más profundo a la mujer, lo da la Biblia. Judit, entonces pongamos contexto histórico, Judit pertenece a una época en que los israelitas se habían sido deportados, deportados por los asirios, uno de los muchos imperios que los invadieron, que los atacaron. La escena del libro de Judit está situada en una población llamada Betulia. Los enemigos tenían asediada a Betulia. La situación empieza a ser desesperada, se están quedando sin provisiones. Ustedes saben lo que sucede siempre en los asedios, las enfermedades, la desmoralización, la falta de agua, la falta de alimento, la angustia creciente, la tensión día por día. Entonces se reúnen los hombres. Y el libro de Judit, una de las cosas que nos muestra es el tipo de razonamiento de los hombres y el tipo de razonamiento de las mujeres. Pero más que de hombres y mujeres, es la diferencia que hace la fe. Entonces se reunieron los hombres que eran algo así como el Sanedrín, algo así como el Senado de Betulia, los hombres que estaban ahí, la gente prestante, los mandamás de allá. Entonces se reúne el Senado, no sé cuántos eran, usualmente ellos jugaban con el número 12, 12, 24 ancianos, se reúnen los 24 ancianos, supongamos, de allá de Betulia, y dicen, bueno, aquí qué hacemos. Entonces ellos dicen, hemos orado mucho al Señor, atención a ese dato, hemos orado mucho al Señor, vamos a dar tres días. Si en tres días Dios no ha hecho algo, entregamos la ciudad a los asirios. No podemos aguantar más. ¿Quién era Judit? Judit era una mujer viuda, que además me encanta como la describe la Biblia, no por lo de viuda, sino porque era una mujer sabia, hermosa y con un gran carácter. A mí me fascina el perfil de mujer que presenta la Biblia, porque siempre une la sabiduría, la virtud, la fortaleza y la belleza. Y eso me parece fascinante, porque ese también es una referencia para nosotros. Bueno, entonces Judit se enteró de la decisión que habían tomado los grandes caciques, pues allá la gente del Senado había tomado una decisión, y a Judit no le gustó eso. Pero ese era el Senado, eran los varones, y ella era una mujer, y era ella sola. Pues Judit fue donde los Sanedrín ese, donde el Senado ese, y les dijo, ustedes no son nadie para ponerle condiciones a Dios. Impresionante Judit. Siempre nos han dicho que la mujer oprimida, que la mujer en la Biblia, o totalmente oprimida, la Biblia es machista. Por favor, hay que leerla, ¿no? Antes de criticarla hay que leerla, hay que conocer lo que dice de verdad la Biblia. Judit se planta delante de los ancianos de Israel, y les dice, ustedes están equivocados, a Dios no se le pone condiciones. Y habló con tanta autoridad esta mujer, porque estaba hablando en el nombre de Dios, lo que dijimos de David. Habló con tanta autoridad. Ella irradiaba fe. Ella tenía el perfume de Dios. Ella tenía la autoridad que da el Altísimo. Y esta mujer les habla así, les dice, a Dios no se le pone condiciones. Dios tiene otro plan. La cosa es distinta, no es como ustedes se están imaginando. hay dos mujeres en la Biblia que reciben el mismo elogio. Una es Judit y la otra es la Virgen María. El elogio, porque la victoria se logró y se logró gracias a Judit. El elogio que la Biblia hace de Judit, es el que tú y yo repetimos en el Rosario. Bendita eres entre las mujeres. Bueno, realmente lo que dice el texto hebreo es, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres. Ese elogio, se lo dijeron los israelitas primero a Judit. Y luego, por las palabras de Isabel, nosotros se lo repetimos a María, porque María es nuestra Judit. María es la que una y otra vez nos dice a todos, a todos, incluyendo a los prepotentes varones, María es la que una y otra vez nos dice, no se te ocurra ponerle condiciones a Dios. Porque la mala maña que nosotros tenemos, es ponerle condiciones a Dios. ¿Y cuáles son las condiciones que le ponemos? Si no me va bien, lo abandono. Si me sale un hijo enfermo, lo abandono. Si me sale una novia muy provocativa, lo abandono. Nosotros le ponemos condiciones a Dios y Judit en el Antiguo Testamento y María en el Nuevo Testamento, es la imagen de la persona que dice, no, yo no, yo no, yo no le pongo condiciones a Dios. Dios piensa mejor que yo, Dios tiene mejores ideas que mis ideas, Dios sabe lo que está haciendo conmigo, Dios sabe por dónde nos lleva, y la victoria llega. Y es impresionante el parecido entre Judit y María Santísima. Hermanos, vayamos llegando al final de este compartir, de esta reflexión, de esta charla. El mundo necesita líderes. Quiero terminar con esta pequeña consideración. Frente a las dificultades, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? ¿Nos amargamos? ¿Levantamos los puños al cielo? ¿O nos volvemos cínicos y llevamos la fiesta en paz? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Frente a las dificultades. Los ejemplos que nos da la Biblia, los ejemplos que nos dan nuestros santos, los ejemplos que nos dan tantos hombres y mujeres que viven entre nosotros, porque es que los santos no están solamente metidos en calendarios o en dichos de iglesia. Hay gente entre nosotros que está haciendo cosas fantásticas. Lo que nos están mostrando esas personas es que hay un camino distinto a resignarse, deprimirse, amargarse, indignarse o simplemente acostumbrarse. Cuando nuestro Papa Francisco, en la jornada mundial de la juventud allá en Río, la primera a la que él asistió, les decía a los jóvenes, precisamente a los jóvenes, y aquí hay una mayoría de población juvenil, les decía a los jóvenes, hagan lío, parte del sentido, de ese clamor del Papa es no se resignen, no se resignen, no se acostumbren. Si no te gusta el mundo, ¿cómo está? ¿Por qué no empezamos a hacerlo diferente? ¿Por qué tienen que hacerlo otros? ¿Por qué tienen que ser otros los que cambien las cosas? ¿Por qué no tú? Hombre o mujer, joven o mayor, ¿por qué no tú? Y vuelvo al comienzo, tal vez en este momento, quizás esta es la primera vez que tú te acercas a una reunión de este género. Alguien me contaba, mira, cuando nos reunimos allá en la vicaría, los de Jacuna, allá llega mucha gente, y algunas personas llegan, pues un poco por curiosidad, algunos hace tiempo que no pisan una iglesia, pues yo digo, ¿cuántas iglesias pisaba Mateo? ¿Cuántas iglesias pisaba Natanael? ¿Cuántas iglesias pisaba Simón el Celota? La fiesta de él es dentro de unos pocos días. Simón el Celota sabía de guerrilla, Simón el Celota no sabía de templos ni de oraciones. Pero si tú estás aquí, estás aquí por algo. Y si la voz del Señor ha resonado en tu corazón, es por algo. Así que ten esperanza, y te invito, ahora que llegue al verdadero personaje de esta noche, ahora que vamos a tener la exposición del Santísimo, te invito a que lo mires, lo mires así, como si quisieras beber de esos ojos, que lo mires hasta sentir su abrazo, que lo mires hasta sentir el palpitar de su corazón. Decía hermosamente un predicador en alguna misión que tuve en Estados Unidos, decía, la mejor manera de adorar al Santísimo es poner tu corazón al ritmo del corazón de Cristo. Como dicen que sucede algunas veces cuando se ama demasiado una pareja y se abrazan, y se quieren tanto, el Señor dijo que no lo hagan ahora, y se quieren tanto, pero tanto se quieren, que sus corazones empiezan a latir al mismo ritmo. Dale a tu corazón la oportunidad de latir al ritmo del corazón de Jesús, y dale la oportunidad a Jesús de despertar lo mejor de tus sueños, porque sé que aquí hay muchos líderes a los que el Señor quiere bendecir. Gracias hermanos y preparémonos para la exposición. Gracias. 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 Gracias.